de la semana, miércoles, de luna llena, sí, ya estamos casi ya cerrando noviembre, ¿cómo que estamos hoy? ¿13? A 13. Ya tenemos la primer quincena de noviembre, ya tenemos asegurado el doble sueldo para todos los funcionarios públicos a partir del 5 de diciembre, o sea que antes del 10 de diciembre me imagino que todas las instituciones estarán ya con su doble en el bolsillo. Después ya próximo a esa fecha darán los tips del Consejo de Seguridad para manejar esa gran fortuna, esos grandes beneficios que la persona espera y tiene por ley a final de año. Vamos a hablar de eso un día, y perdón que lo interrumpa, porque muchas veces los que tenemos servicio en la casa o los que tenemos una pequeña empresa, dudamos de cómo es si hay que pagar el doble sueldo, ustedes que saben de todo eso, ¿vamos a hacer algún programa especial antes de diciembre sobre eso? Claro, claro, es así. Al servicio, si le corresponde o no le corresponde, hay quienes dicen que no le corresponde, yo considero que sí, pero ya la parte legal y real que son las que saben ustedes, vamos a hablar de eso un día, ¿qué me parece? Se me acaba de ocurrir en este momento. No, pero podemos avanzar, lo que pasa Marcela es que todo el que tiene un salario fijo mensual, o quincenal o semanal, si es fijo, si responde a esas necesidades, porque por ejemplo, una persona que labora en un sitio de manera temporal, laboró dos días, tres días y se fue, ya a ese no le va a corresponder una prestación de tal naturaleza, es decir, las regalías. Pero establece el código laboral y las leyes que rigen a los empleados públicos que en el mes de diciembre le va a corresponder el doble sueldo a todos aquellos que tienen un salario fijo. Entonces, si usted, claro, si usted que tiene una persona de servicio doméstico que le ayuda en los quehaceres de su casa y tiene un salario fijo, usted tiene que pagarle ese doble sueldo, esa regalía, esa compensación o sueldo 13, porque recibe varios nombres, pero lo importante es que eso es una compensación que forma parte de lo que son los beneficios laborales. Igualmente, tiene que disfrutar del periodo de vacaciones. Son derechos adquiridos y los derechos adquiridos son irrenunciables y deben de ser cumplidos tal cual manda la ley. Pero, como dice, pudiéramos listar y discutir a más profundidad el tema. Lo cierto es que ya estamos pensando en doble sueldo. El gobierno anunció que va a entregar el doble sueldo en la primera semana de diciembre y lo va a hacer escalonado en función de ministerio o de ocupación de las personas. Siempre le han pagado primero a los maestros, a los militares y policía, y luego le pagan al resto de los empleados públicos. Bueno, quizás, son diferencia de hora, Marcela, es diferencia de un día, de dos días, de tres días. Lo que últimamente cobran, o lo que los últimos en cobrar son las entidades autónomas, porque tienen que esperar el libramiento de la institución a la que pertenecen. Luego que ya esas instituciones tienen en sus fondos, pues hacen la transferencia correspondiente a los empleados. Bueno, Marcela, para el día de hoy tenemos que conversar sobre la segunda etapa del caso Odebrecht, la segunda temporada. Ya el doctor Conra Pitaluga es el último de las personas procesadas en presentar sus medios de defensa. ya está en la etapa de juicio ante la Suprema Corte de Justicia. Debió terminar ayer, pero por prolongación en su exposición, va a terminar hoy. Cuando concluya, le van a dar un tiempo, se ha anunciado que es de 30 minutos, para cada uno de los procesados, para que se refieran a los incidentes que han presentado los otros procesados. Agotado este turno, le tocaría entonces al Ministerio Público referirse a los incidentes que han presentado cada una de las partes. Y si no hay ningún incidente que pueda recesar esta audiencia, es posible que para la semana que viene se esté conociendo, por lo menos en parte dispositiva, la decisión sobre este caso. Nosotros entendemos que van a haber incidentes después que el Ministerio Público plantee cualquier situación en respuesta o solicitud o las propias partes. Vamos a esperar, como siempre he referido sobre este caso, cuál será el desenlace. Ya este caso lleva un año y tanto, ¿verdad, Marcela? Y entendemos que quizás no va a durar otro tanto más. Lo que sí puedo asegurar y vaticinar desde ya es que ese caso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia lo va a fallar y va a ir al Tribunal Constitucional a dilucidar temas como el privilegio de jurisdicción o el arrastre del privilegio de jurisdicción, a cuestionar, a conocer y fijar un punto constitucional sobre si un juez, después que ha sido recusado, puede conocer su propia recusación o puede conocer la recusación de sus pares que fueron recusados al mismo tiempo. Va a ser un punto importante y va a ser una discusión que va a traer beneficios a la comunidad jurídica. Por otro lado, Marcela, ayer conocimos la noticia de que al ex embajador de República Dominicana, el señor Donnie Santana, fue condenado por el ilícito que fue sometido a 20 años de prisión. Desde ya, anunció que van a recurrir esta sentencia. Mira, Marcela, yo en ese aspecto y en esas materias, yo soy muy respetuoso de los niños. Yo me confieso ser protector de los niños. Y a los padres, desde esta tribuna le hemos hecho un llamado. Siempre estén atentos a sus hijos. Y usted dirá, bueno, pero si es el padre, el abuelo, el tío, la persona de confianza. Con niños no se tiene confianza. Y los padres debemos ser celosos uno y otro. De cualquier persona que llegue a nuestro lado o de cualquier trato con nuestros niños. Porque los niños son vulnerables. Usted pudiera, o lo conquistan, lo engañan con cualquier cosa, hasta con una mentira que le van a hacer daño a alguien que quiere, hasta a un animal. Entonces, por eso tenemos que ser celosos. Y pienso que en estos casos no debe ser procesado solamente el agresor, sino aquel que también descuidó su tarea de cuidar y de velar, de proteger por un menor. No estoy diciendo que si un padre abusador cometió una violación, incurrió en una violación en contra de un hijo, pues el otro que quizás estuvo al margen vaya a la cárcel. Pero por lo menos debe recibir de las autoridades una reprimenda. Debe ser llamado y debe ser puesto sobre el rigor de los procesos y de las leyes para que descontinúe y se ponga más al día con sus obligaciones de padre. La obligación de padre es una de las más complejas. Porque usted asume el cuido y velar por este niño. Pero usted no puede convertirse entonces en su verdugo. Pienso yo que ya que un tribunal dijo que él es culpable, aunque no es de manera definitiva, es una sanción ejemplarizadora. Y que ojalá dentro de un tiempo no estemos conversando sobre la variación de esta pena o que salga a la mitad de la pena, aunque sea una decisión que esté contenida en la ley. ¿Por qué? Porque hay delitos que hay que sancionarlo gravemente. Cuando se daña a un niño, se daña el futuro del país. Cuando se lesiona a un niño, se le lesiona de por vida en este tipo de situación. No estoy diciendo que usted no pueda corregir a su hijo y que a veces se ata un poquito fuerte en la corrección. ¿Por qué también a los niños no se les puede dejar la libertad de hacer lo que ellos entiendan porque luego se convertirán en su verdugo? Eso es uno. Y otra es hacerle daño. Incurrir en violaciones a su integridad física. Entonces, no en buena hora, porque no debemos celebrar esta condena de este señor. Lo que debemos es lamentar que estos hechos se den. Pero, como dice usted, y vuelvo a pedirle excusas por interrumpirlo, gracias a Dios que hay un ejemplo, un régimen de consecuencias, algo que tanto lo nombramos aquí, para que, bueno, últimamente, en el último tiempo, hubo dos casos parecidos que ambos están en prisión. Que es el presentador, el locutor y Pablo Ross, que también es una situación parecida, donde siempre se negaba y se decía que no había existido violación. Y otro caso donde se podría entender o pensar que era una persona intocable, que era una persona cercana al poder, cercana al presidente Danilo Medina y demás, pero esta acción ejemplificadora nos da tranquilidad. Claro. Tranquilidad. Porque si bien los casos de violencia contra la mujer están en el tapete y esta última semana fue horrible, hay muchísimos casos de violencia contra los niños en este sentido que no salen a la luz pública. Así es. Entonces, Marcela, por otro lado, vemos la situación internacional como está en Bolivia. Por más que le queramos dar vuelta a este tema, y si hubo fraude o no, y si fue forzado o no a renunciar el presidente de Bolivia, Evo Morales, comulgue usted o no con esa forma o esos ideales de gobernar. Lo cierto es que hubo un golpe de Estado en Bolivia y que destituyeron por la fuerza a este presidente. Esto se parece mucho a aquel intento en Venezuela. Si se demostró que hubo fraude, si la OEA, que es, digo yo, un convidado de piedra en la mayoría de los países y que solamente interviene cuando los intereses que la mueven se ponen en alerta, entonces se pronuncia y apoya esta situación. Nosotros también fuimos víctimas de esa situación en el pasado. La OEA es un organismo que se presta a sencillamente desestabilizar a los países en sus gobiernos cuando estos ya no responden a los intereses o no son cónsonos con los intereses de los que pretenden gobernar el mundo, de esos intereses que siempre están tras la pantalla, tras el telón. Y que también han servido a esos gobiernos para que hagan y deshagan. Nosotros entendemos que en el caso de Bolivia lo que hubo fue un golpe de Estado. Y fíjense ahora cómo ayer denuncia el presidente Evo Morales diciendo que hubo un golpe de Estado y que lo obligaron a renunciar. Bueno, esa es una situación. Usted ahora está, creo que ya le dieron el asilo en México, ¿verdad, Marcela? A Evo Morales, pero usted está ahora denunciando después que usted renunció. Usted debió de admitir su culpa y decir que si se cometió fraude, las elecciones echaban hacia atrás. Pero usted debió de portarse como un machito y decir que usted fue un presidente electo y que su periodo todavía no había vencido. Eso lo estoy diciendo yo de este lado. Las circunstancias que él tuvo para renunciar fueron otras que nosotros no las sabemos. Lo cierto es que la comunidad internacional debe de reprochar y no debe de sumarse, como lo hicieron en Venezuela, con ese golpe de Estado que quisieron ocultar. Y mire cómo andan por ahí Guaidó, que ahora Guaidó es supuestamente presidente de Venezuela, reconocido por una cantidad de países que se prestaron a que se violentara aún más la democracia en Venezuela y no ha podido hacer nada porque es que no tiene el control militar de Venezuela. Y los países que lo asusaron no le han podido prestar esa ayuda. Entonces, ¿por qué la OEA no va allá a Venezuela y dice, no, pero es Guaidó el que está aquí y es el que va y para duro, renuncie? ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque tiene los militares de su lado. Bueno, eso fue lo que pasó con Evo, ¿verdad? Que en cuanto a los militares le dieron vuelta la cara, perdió. Bueno, pues entonces, es para que veamos la doble cara, la doble moral, no solamente de los intereses oscuros, sino incluso de los propios presidentes y de esas organizaciones internacionales que responden a los intereses, no de la democracia y no de los países, sino de los intereses que sustentan a estas instituciones. Vamos a ver qué va a pasar en Bolivia. Evo ya le dieron su salida. Presidente que destituye, presidente muy difícil que vuelva al sol y un presidencial. Y si no, preguntémonos qué pasó con Juan Bosch, qué pasó con, hay un presidente que estuvo aquí, con Zelaya, de Chile. Entonces, presidente que destituye, presidente que no vuelve. Es muy difícil. Bueno, podemos también, tenemos el caso de Haití, que al presidente, ¿cómo se llama? El que fue sacerdote y que lo destituyeron y varios años después, y varios años después los reinstalaron. Pero lo reinstaló el poder que controla a Haití. Entonces, esa es la situación. Haití es un lugar especial. Entonces, a propósito de Haití, queremos también resaltar, Marcela, Haití es una bomba de tiempo. Lo es de hace mucho, de hace un buen tiempo atrás. No tiene instituciones, no tiene autoridades que le hagan frente a esa situación que está pasando ese pobre pueblo. Y digo pobre, porque no es justo que un conglomerado de ciudadanos no tenga para comer. Aquí hay personas que no tienen para comer, pero comen. Aquí no es verdad que una persona se pasa un día entero, sin, como decimos nosotros, sin picar algo, sin obtener algo para comer, para él o para su familia. La situación puede estar difícil, pero no al extremo de que no se pueda comer. Pero en Haití sí es sumamente extrema. Hay personas en la indigencia extrema, personas que tienen que hacer lo indecible y hasta ingerir... Lo que hablan de las galletas de barro, ¿es verdad? Bueno, yo me niego a creer, pero eso salió por los medios de comunicación. Entonces, ante esa situación, nosotros como República Dominicana, que tenemos una realidad insoslayable, tenemos que estar al tanto. Y nuestro ministro de las Fuerzas Armadas debe por lo menos producir un comunicado de que la frontera está en absoluto control. Y pueden decir mucho, pero eso lo ha dicho varias veces. Sí, lo ha dicho varias veces. Debe repetirlo hasta la saciedad. Porque, Marcela, cuando usted llena un envase de cualquier líquido de agua, que es el que más tenemos a la mano, y usted le echa y le echa y le echa, se llega un momento en que se rebosa y se va a desparramar esa agua. ¿Dónde va a caer esa agua? Donde pueda caer. La presión que tienen los ciudadanos haitianos en su país está rebosando esa copa. Y cuando esa copa se derrame, va a salpicar para acá. Y va a haber una ola que las autoridades, si no toman los controles, no van a poder contener. Porque no es verdad que esa gente se va a dejar morir de hambre en su país. Tampoco es verdad que nosotros tenemos que alimentarlos a ellos. Por eso las autoridades tienen que estar al tanto y vigilar por este pueblo. Los militares no están llamados a estar en instituciones públicas, estar haciendo chequeos, que ahora se han dedicado a unos chequeos arbitrarios, porque le preguntan para dónde usted va y que usted va. No, señor, los militares no están para eso. Para eso deben estar otras instituciones, principalmente la policía. Y tampoco está la policía para estar molestando a los ciudadanos y parándolos y preguntándoles por cosas banales y que no es su rol. Porque eso molesta y hace que la ciudadanía le pierda el respeto a la autoridad. Cuando a usted una autoridad lo para y le pregunta para dónde usted va. Entonces, ¿sabes lo que usted tiene que decirle? Yo tengo derecho al tránsito y no tengo que decirle a usted para dónde yo voy. ¿En qué puedo servirle? Autoridad. Permítame los documentos de su vehículo. No es tan llamado a hacerlo, pero para usted evitarse el contratiempo, usted se lo muestra y se lo entrega. Además, vuelvo hacia atrás en mis palabras. Si le pregunta para dónde usted va, para mi casa. Y ya usted no tiene una discusión con un ser que quién sabe qué está pasando por su casa. Yo siempre tengo miedo con el tema de mis hijos, mis hijos que andan en la calle y hay veces que las autoridades los paran de manera muy desagradable. Y yo siempre les digo, no peleen, no los enfrenten, porque hasta puede llegar a ser peligroso. Entonces, no estamos en nada. Así es. Quienes nos tienen que defender, uno termina teniéndoles miedo. Así es. Entonces, eso conlleva a que uno viva en un estado de inseguridad y viva pendiente de algo que las autoridades están para velar. Ojo al Cristo con la situación de Haití. Y señor ministro de las Fuerzas Armadas, los viceministros y los secretarios de Estado de esa institución, de jefe de Estado Mayor, pongan atención a eso, que este pueblo no puede ser sometido a otra presión, a otra situación que le quite más intranquilidad de la que le han quitado los políticos. Marcela, por otro lado, hoy el Colegio Médico Dominicano, ¿hay elecciones? Hoy, sí, a partir de las 9. Hoy hay elecciones. Y yo... Don Waldo está ahí de primero otra vez. Eso es insólito. Y justamente, justamente por eso, quiero referirme a esa situación. Hacer un llamado a todos los médicos del país que estén colegiados, a que vayan a su colegio, a los distintos lugares que han reseñado para la votación, que vayan a votar. Porque es la única manera en que pueden hacer un colegio más fuerte y que pueden hacerse representar y hacerse sentir. Sin embargo, y con todo el perdón y presentando las licencias correspondientes a Don Waldo Ariel Suero, debemos decir que él se está presentando por nueva vez al Colegio Médico. Sería, yo creo que es la persona que más tiempo ha postulado, ha perdido y ha ocupado ese cargo del Colegio Médico Dominicano. Pero ya el método de lucha que ha mostrado este señor no tiene razón de ser. Porque el colegio ha demostrado, ha demostrado que ha tenido más beneficio, ha hecho más conquista con el método pacífico, con el método de la conciliación, que con ese método anarquista o elgario. Yo entiendo que ya este señor debería repensar. Está pasando de moda ya eso, ¿verdad? Debería de repensar este tema. Y no es que queremos descalificarlo, pero queremos un mejor colegio. Nosotros como dominicanos queremos un mejor servicio de los médicos. Queremos también una mejoría para ellos. Y este colegio que ha sido vanguardia, diría yo, en lo que es el sector del sindicalismo, porque eso es esto, una agrupación, es un sindicato de los trabajadores, de los médicos, de los profesionales de la salud, debe de estar fortalecido. Pero no se puede fortalecer pretendiendo con los pasos, con las ideas del pasado. Señores médicos, vayan a votar hoy, vayan a votar ordenado para que no pase lo que pasó en las primarias y que luego no se esté hablando de algoritmos, ni de fraude, nada de eso. Voten con transparencia, con claridad y voten por el que usted entienda que tenga que votar. Si usted quiere votar por Waldo Abiel Suero, vote por Waldo Abiel Suero. Ahora, yo entiendo que la mejor opción es el doctor de los Santos. Pienso que con ello están las nuevas ideas en el Colegio Médico Dominicano. Así que vayan a votar. Eso es importante. Finalmente, Marcela, hay un tema que no puedo dejar de soslayar. Y es que muchas personas en República Dominicana se creen predestinadas para erigirse en los santos varones de República Dominicana. Y digo esto porque por ahí andan un grupo de personas diciendo que si al presidente Leónel Fernández se le impide ser presidente de la República o postularse como presidente, ser candidato, este país no se sabe dónde va a quedar. Pero además, dicen también que si Leónel no es el candidato, va a ganar Luis Abinader. Bueno, pero si Luis Abinader está terciando para esas elecciones, tiene altas posibilidades de ser candidato. ¿Por qué nosotros queremos empecinarnos en desacreditar con una presión indebida lo que es un proceso? Yo dije en una ocasión que la Junta Central Electoral, cuando se le cuestionó de manera pública, debió dar una respuesta contundente y de manera pública. Y debe responder de manera pública. Ahora tenemos un cuestionamiento, porque lo importante es siempre tener un cuestionamiento y un punto para detractar y decir que las cosas no se están haciendo bien. Yo no soy adecto ni seguidor de la Junta Central Electoral. Es más, pienso que los problemas de las primarias que sucedieron en el pasado proceso se debió a falta de carácter y de institucionalidad de la propia Junta Central Electoral. Yo pienso que la Junta Central Electoral debe ser más enérgica. Le podemos referir cualquier situación de Roberto Rosario, esté usted de acuerdo con él o no, pero mostró tener carácter, demostró tener el don de mando en una institución. No, esta no, salió un juez renunciando y después dijo, no, no renuncio, pero venga acá, eso es un relajo. Entonces, así un país no puede tener instituciones fuertes. Entonces, ahora la Junta Central Electoral está metida en otra discusión, en otro punto, y es que si debió contratar a la empresa que va a auditar los equipos, que no debió hacerlo por cuestiones de intereses. Bueno, pero si la contrató, eso se puede atacar vía judicial. Todo el que esté en desacuerdo con eso lo puede atacar vía judicial. Los partidos políticos, que la Junta Central Electoral se debe a los partidos políticos y no a los ciudadanos, porque la Junta Central Electoral ahora está ponderando volver a aquel método de boletas y rayadas, y volveremos a aquel método tan criticado de los palitos, cuando lo que se tiene hacia el futuro es la simplificación del voto, de ese voto automatizado, que evidentemente debe estar rodeado de toda la seguridad y confianza de los ciudadanos y de los partidos políticos, pero sobre todo de los ciudadanos, que son los que votan, que es para quien se ha creado ese sistema. Entonces, ahora el cuestionamiento es de que no se debió contratar esa firma. El otro que está ya sobre la palestra es que no se puede auditar el porciento que establece la Junta, sino que hay que auditar un porciento mayor, que es el 30%. Bueno, pero vamos a justificar por qué es el 30%. Yo estoy de acuerdo, no que se verifique el 30%, no el 100%, porque sobre el sistema electoral que ha avanzado muchísimo en los últimos 15, 20 años, no menos cierto es que pudiera yo decir, sin temor quizá a equivocarme, que también es el mejor del Caribe y parte de las Américas. Entonces, ¿qué queremos? Un conteo que nos lo den a las dos horas de terminar las elecciones, o un conteo que nos lo den a dos meses después de terminar las elecciones, y el lío, y el problema, y que el acta salió de aquí con un número y llegó con otro, y que se perdió en el camino unas robadas, quemadas, muertos en las elecciones. Eso es del pasado, tenemos que superar esa situación. Por ende, creo que la Junta Central Electoral debe tomar más carácter, debe dar respuesta más enérgica, y que aquellos que se creen predestinados, que le bajen un poquito, que le bajen un poquito, porque este país es de todo, de predestinados y de no predestinados, porque los que son predestinados, ellos solos no ganan. Y el pueblo no se postula, no se postula, porque si aquí el pueblo tuviera la conciencia, y va y dice, vamos a votar por quien realmente nos represente, y por quien hace la forma de gobierno que a nosotros nos interesa, no votaría por ninguno, por ninguno de esos que están ahí. De manera que la Junta Central Electoral, que haga las cosas de manera clara y transparente, para que nosotros, los ciudadanos que ejercemos la democracia cada cuatro años, y que nos toque el próximo 20 de febrero, lo hagamos en paz, en armonía, y sobre todo en beneficio de lo que muchos llamamos patria. Eso es lo principal.